Una sonrisa basta para estar ahí Aguarda, no hay prisa, no, no se trata de mí De tu sonrisa yo quiero irme y a vivir Y a la realidad Me quejo un poco más de lo normal Sin explicación más ya sé cuál Le doy la espalda y me vuelvo a encontrar Ya lo tomo personal Quiero la cura más de lo habitual Si no se puede ya me tiro al mar Al cabo mis amantes ya se van Mis amigos ya se van Me dejan con todo el amor